1, 2, 3, 4, ¡ya! Bien. Hola, hola aventureros, espérense listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Los espías! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo mí Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras, na, 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 na YOLO Aventuras Sean todos bienvenidos a las Olimpiadas de TikTok 2020 parte 2 En donde todos los aventureros van a participar por el honor y la gloria Directamente desde la Tierra Caliente y con muchas aspiraciones en la vida Mariana Estoy aquí porque en las Olimpiadas pasadas siento que no di lo mejor de mí Pero tengo mucho para ver Con 29 años de edad ¡25! Con 35 años de edad Mariana viene con todo a ganar Y por otro lado tenemos a YOLO Con su melena azul está dispuesto a demostrar ser el mejor de esta competencia Las medallas de las Olimpiadas pasadas tenían que ser todas mías Y no volveré a dejar que pase esto Que me ganen una sola medalla, ¿eh? Yo voy a ganar esto ¡Sluhú! Con su grito de guerra parecido a un simió ¿What? Eso fue un león Con su rugido de león pasando hambre Yo lo demuestro a ser un competidor dispuesto a dejar todo en el campo de medalla Además en estas Olimpiadas contamos con el participante Nando Mejor conocido como Nampitillo Demostró en las Olimpiadas pasadas ser un rival muy fuerte Bueno, después de estas Olimpiadas nadie me va a llamar Nampitillo Estuve todo el mes practicando, me puse mamadísimo Y tengo muchísimas técnicas para mostrarles No sé ustedes, pero yo lo veo igual En vez de mamadísimo se ve chupadísimo Porque miren esos huesos ¡Miren estos huesos, chingados! Lo siento, nanhuesudo Y por último tenemos al mejor jugador Al más grande El favorito Las estrellas de las estrellas ¡Panda! Gracias, gracias querido panda Pero recuerda que no se puede decir que soy el mejor Porque ya yo lo sé Pero es que se pueden dar cuenta que hay favoritismo ¡Qué tal y el auto! Esa fue la peor presentación que he visto en mi vida ¡Qué mierda! Panda es el peor presentador de las Olimpiadas que he visto en mi vida Dándosela de exclusividad y de que es el mejor y toda la cosa Es el peor, el peor presentador de todos ¡Cállense que yo voy a ganar esto! No, no me vas a ganar nunca nada Esta vez la voy a ganar yo porque vengo preparada con todo Porque me gustó mucho el video enterar Así que quisimos hacerlo de nuevo Sí, por si no vieron la primera parte de las Olimpiadas Se lo dejamos acá abajo en la descripción Para que vean cómo terminó todo eso Y por eso estamos haciendo la segunda parte En esta segunda jornada de batallas Escogimos 5 tiktok viralísimos Que se ven fáciles Pero yo sé que esto es un desastre total Sí, sí, sí Y el primero que vamos a imitar es este Como pudieron ver en ese tiktok Usaron una mesa de granito Para que pudiera rebotar bien la pelotita de ping pong Pero nosotros no tenemos Así que lo vamos a hacer en este piso Que es de granito creo yo O de cerámica, no sé Hoy está bien ser menso Ok, voy a comenzar yo Ok, empieza No me parece que este chico sea muy listo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡No! ¡No! ¡Está fácil, chico! Bueno, bueno, no puede ser Sí, es mal ¿Quién viene? Yo Ok, Nando, segundo Nampiquillo Ya no sabes cómo se hace A ver, quiero ver Yo estoy practicando la mano todo en mí La velocidad Con el delicioso, ¿no? Diles que no es cierto Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Doce Nada mal, niño Jesucristo Acompáñame en esta competencia Voy Uno, dos y tres Uno, dos, tres ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es que la vence de ella ya! ¡No! ¡No te riste! Eres una vergüenza para la naturaleza ¡Ay, qué miedo! ¡Ya va! Objeción Yo necesito otra oportunidad ¡No! ¡Qué bebé! ¡Es yo practicado! ¡Yo nunca practiqué! ¿Me llevo esa medalla? ¡Una hora, Mariana! ¡Son perdedores! Ok El ganador de esta competencia Nando Con doce No, el grey de las pelotas Objeción Yo necesitaba otra oportunidad Yo también Pero no Me dice Harry Potter ¿Sabes por qué? Porque atrapa todas las pelotas Quiero una explicación No gay ¡Agarra tu pelota! Lo primero me da bien Se repite la historia Se los dije, chicos Estuve todo el tiempo Entrenando hasta estas olimpiadas Y ya tengo la primera medalla ¡Ganó porque tiene los pelotas! Dos brazos como un espagueti Sí, bueno, ya Vamos con el siguiente Chao En este regreto vamos a ver ¿Quién tiene más pulmón? ¿Quién saca más aire? Porque básicamente La persona que logre mantener durante más tiempo La servilleta pegada a la pared a punta de aire Va a ser el vencedor de esta gronta Ahora sí viene lo chido ¿Quién empieza? Quiero saber Yo Ok Bueno, hágale Uno, dos, ya Juan, ya para Seis Seis cincuenta y cuatro Siete Vamos a ponerle siete No, no, no Seis punto cincuenta y cuatro Porque si le hago seis punto cincuenta y cinco Gano No es tan fácil Se ve fácil Pero no es fácil Así es que se ve difícil Dale, siguiente Bueno, estoy preparado para este reto Ya he venido acalentando un poquito Vamos a ver si es Tres, dos, uno, ya 10 con 20 Mira eso 10 segundos con 20 Muy bien Y Mariana Buen récord Ok Esto es un poquito complicado Porque miren mi nariz Mi nariz puede agarrar la cepilleta Y eso se puede ver como trampa Pero no voy a hacer trampa No crees, lo dudo En tres Dos Uno Ya Uy, estuvo cerca 9.67 No rayos No puede ser Yo no sé si ustedes conocen Al señor Aquaman de los océanos Yo soy El respirador oficial Superhéroe Con los mejores pulmones del universo En el planeta Tierra Así que Nadie me va a dar 10 segundos ¿Qué hizo Mariana? Qué chiste Tres Dos Uno Ya ¿Cuánto? 10.90 10.90 Ahí gané por una milésima Oye, si cualquiera Eso no es así Eso tiene que quedarse la servilleta aquí No La regla es Que la servilleta Se mantenga pegada Sí, pero Pero no No pegada Al bar Después de revisar en el bar El momento En el que se despega la servilleta Ahí va, ahí va Y es Ahí 10.07 ¿Qué? ¿Qué? Claro, crack Obviamente No es que la servilleta Te va a quedar aquí Y tú ibas a seguir Eso sirve No sirve, crack Bueno Esto del bar No me gusta para nada Que es eso de andar Revisando los tiempos Si yo gané Si la servilleta pasó más tiempo Pegado ahí en la pared Y yo lo vi Ok, ok La ganadora De esta competición es La servilleta Mariana Merecidamente por el bar No, no, no No estoy de acuerdo Eso del bar está arruinando el juego Bien Ya tengo mi primera medalla Vamos por más Yola Aventuras Primer lugar Mira, ¿sabes qué? La próxima la voy a ganar yo Y el TikTok que vamos a hacer Es el siguiente Bueno, por favor Todos ponerte en la línea Distanciamiento social Aléjate de mí El TikTok que vamos a hacer aquí Se trata de Apagar esa vela Cualquiera puede apagar una vela Pero si tienes Un metro de distancia Tal vez no es tan fácil Si apagas la vela En el metro de distancia Vas a pasar al siguiente nivel Que es Un poquito más atrás Si la logras apagar Pasarás al siguiente nivel El payaso loco va a prender la vela Y cada uno va pasando A ver hasta dónde llegamos En distancia Y quién es el ganador De la siguiente medalla Exacto Si llega hasta aquí Puede ser el ganador ¿Y qué vamos a ganar? Ok, vela prendida Bien Bueno, todos pasamos a la primera prueba Entonces vamos con el segundo nivel Se le prendió Fuera Fuera No, se atrapa Todavía como se apagó Vamos Venga usted Venga usted Por favor No ¿Por qué? ¿Pero por qué? No Sí Mi medalla No Mi medalla Ya, quiero ver si puedo con la última Quítate tú Ay, casi No, es menos mal gané No puede ser No puede ser Dos medallas, güey Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Ok, el ganador de esta competencia es ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un trampa Un trampa No vi Que él mojó la vela Antes de soplarla Buah, eso suena graro ¿Qué? Le echó un escupitajo de saliva Ganía un ventilador No, no, le echó mojo No mames Vaya, vaya, güey Mira, ve Me gané otra medalla Por ser el mejor soplador de velas A larga distancia ¿Cuál sigue? Este 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 Ya lo vieron en el ejemplo Ah, sí Ahora lo único que tienen que hacer es hacerlo rápido porque va a haber un conteo de tiempo, ¿está bien? Ok Vale Una vez más importante, güey Si yo estoy por aquí y yo soplo y la pelota se sale, vuelvo a coger la pelota, pero la vuelvo a meter donde estaba, no la puedo poner más adelante Perfecto, bueno, inicia banda En 3, 2, 1, ya No puede ser ¡Gané! Lastimosamente, esto no es lo mío Lo siento chicos, pero es que estas competencias para mí han sido un poco difíciles porque como pueden ver, tengo una nariz muy grande y una boca muy pequeña, entonces no puedo hacer esas competencias de los pulmones En 3, 2, 1, ya ¡Oh! ¡Oh! ¡En serio! ¡Crash! ¡Hazme de tiempo! ¡Cuatro! ¡Cuatro segundos! ¡Está bien por algún día! ¡Oh, my God! Ya, también es técnica ¡También es técnica, güey! ¡A ver ahí! ¡Panda! ¡Panda tonto! ¡Voy yo! En 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, estupe! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Eso no vale! ¡No vale! ¡No! ¡A saltar te vale una! ¡Descalificada! ¡No llegó al final! ¡No! Yo pregunté casi si saltaba de aquí hasta aquí, se valía y me dijeron que así ¡FUERA DE QUI! 3, 2, 1, ya ¡No! 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 ¡Eliminados! ¡Sí! ¡Eliminados! ¡Ja, ja, ja, ja! Estuve tan cerca, pero tan cerca, y el último vaso, no entró la pelotita en el último vaso, no lo puedo creer Ok, ok, el ganador de esta ronda es Nando Way Mírame yo lo que he mojado Hoy no es mi día Si, creo que tienes razón Tercera medalla Yo creo que voy a ser el ganador de esta noche Este grito si estuvo mucho más difícil Y yo por poquito me gana Pero bueno, Nando Way es Nando Way Siguiente Última ronda, última oportunidad Para ganarse una medalla A los que no hemos ganado nada Ya saben que esta ronda trata de jalar el billetito Y que no caigan las monedas Y se va aumentando las pilas de las moneditas A medida que Vamos pasando de ronda Así que vamos a ver que pasa 1, 2, 3 ¡No, mira! ¡No jaló el billete! ¡Qué mento! ¡Descalificado! Sí, sí, fuera, fuera Ustedes me dan asco Ok, ya agregamos 5 moneditas más A la pila de monedas Y Nando estaba descalificado Porque no sacó ese billete Mi amor, no hizo nada Nando quería meter el hachazo Y no pasó nada Así que vamos para la segunda ronda Ok 1, 2, 3 Uy, 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 mañana Estuviste a punto de que se cayera ¿Qué? Ok Ya, yo lo deje de acomodar Todo tiene que estar perfectamente equilibrado Así tan Perfectamente equilibrado Tienen el tamaño de la torre Vamos a ver ¿Qué pasa? Hay como 15 monedas aquí Va a estar difícil Uno, dos, tres Trampa Tramposo, tramposo La próxima le tienes que dar un solo jalón Le di, lo que pasa es que le dio así con mi pelo nada más A mí me vale Cuarta ronda entre nosotros tres Más monedas Siguiente Uno, dos y tres No puede ser Perdió pata Perdió pata, mira eso Ese es el montón de pelos que tiene en las manos Lo peor es que mira, le estoy dando y es como que Perdió pata porque la tiene que sacarte Un solo jalón, ya le dio una oportunidad Y no la cumplió Muerte súbita Ok, traigan todas las monedas Esto se acaba aquí Esto se va a poner fe No puede ser, estúpidos pelos No me dejaron ganar esta competencia Y eso que estaba a punto Estaba a punto de pasar a la última ronda Miren el tamaño de esa pila de moneditas Y ahora es la ronda final Vamos a ver qué onda Ok Vamos Uno Dos Tres Bueno, tendremos que poner Cinco mil monedas aquí Porque somos unos expertos entorristos Entorristas Entorristas No sé qué es La torre de pila Ah, what the fuck Ay, ahora ya entendí La torre suprema Uno Dos Tres ¡Guarda! ¡Guarda! La ganadora de esta competencia Ah, pero se me ocurrió algo ¿Qué? Ya, un momentico ¡Eh, no! ¡No! No, ¿por qué me las vas a quitar? Sí, dámelas a mí ¡Dámelas a mí! Una a mí, una a mí Se las va a dar al ganador de esta competencia Que tuvo más medallas ¡No! ¿Y yo? ¡Eh! ¡Es eso! Me parece una falta de respeto Que el payaso loco venga a quitarme mis medallas Que yo me gané con todo mi esfuerzo Y dársela a Nando No, eso no tiene sentido No, ¿cuánto le pagaste al payaso? A mí, ¿qué la compró? Sí No No, eso no puede ser las competencias Cállese Injusticia Injusticia No me parece No me parece No me parece O sea, me quitaron mis medallas Que me costó tanto ganar Me parece que entonces Tiene que haber una venganza Y, y Y la voy a hacer ¡Exijo venganza! Si el video llega a 300.000 likes Y se suscriben 15.000 nuevos aventureros Va a haber una tercera parte de las Olimpiadas Porque yo no me quiero Quítate Ey, ¿sabes qué? Deberíamos ser también Deberíamos Invitar a youtubers Así que comenten ahí abajo A qué youtubers quieren ver En la tercera parte de las Olimpiadas Calamado, idiota Ya yo vi el futuro ¿Sabes qué? No, miren Esta competencia no es válida Tramposo Tramposo Tramposos Tramposos Aquí ganaba el que tenía más medallas Ok, crack Pero ya se acabó el show Págame ahora Da razón ¿Para razón? Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu grito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En yo lo aventuras Tú lo encuentras Llama a tus amigos Vente conmigo Lo hace a tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En yo lo aventuras